Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del noticiero del Antigourmet. El Antigourmet es la mejor guía para morfar de la internet con más de 300 bodegones reseñados por todo el país. Hacemos una entrega todas las semanas, los viernes, a través del canal de YouTube de los Antigourmet. Sí, los viernes y Cetra, que está por acá cerquita, termina de editar porque a veces se cuelga el pibito, ¿viste? Ah, y describí los scrolls también. Sí, ¿viste acá? ¿Qué, dice algo ya? No, no, está en las redes todavía, por ahora no empezó todo. Bueno, entonces suscríbete, suscríbete al canal, ¿sí? Y te podés ganar alguna cosa ahí que estamos... Una picada como esta. Una algo, sí, por ejemplo. Lo importante es que no dejes algún comentario, como hizo, ya te digo, Elizabeth Martinchuk. ¿Sabés lo que puso esta mina? ¿Qué puso? Que el notero estrella se los lleva puesto. Ojo, que para mí va por todo. Es increíble que Cetra ya esté con... Es evidente que el mismo que escribe los scrolls, lo escribe los guiones, ¿no? Tiene fans. Vamos a lo importante mientras te llega la carta documento a tu casa, etc. O acá al lado, porque todavía nos tira la picada. Así que, vamos a lo importante, Matías. Porque esta es... Ya sabe el pelotudo. La ronda de comandas. Che, Gallo, te cuento que nuestros amigos de los orientales, ahí en Medrano y Riva, Davia, son una fiesta. Lanzaron un menú ejecutivo por 220 P. Me está jodiendo, diría Nicolás Cabre en uno de sus 240 personajes y novelas que son todos iguales. Qué talentoso, Nico Cabre. Bueno, la cuestión es que por 220 pesos te podés clavar plato principal, postre y bebida en los orientales. La mejor empané, jamón y queso del universo están ahí. Hay mucha gente que conoció a los orientales por el antiburmed, vecinos del barrio, que no paran de agradecernos. Nos hace más de cuatro años que hicimos esa reseña y sigue, y sigue, y sigue, y sigue dándose a conocer. Aguántelos, orientales, viejo carajo. ¡Me estás jodiendo! Gambrinus, el bodegón histórico de comida alemana que queda en colegiales, se abrió un perfil de Instagram. Mira ahora, che, porque el Facebook es para mi abuela ya. Exacto, tenían Facebook pero ahora se abrió un Instagram. Lo encontrás como gambrinus-restaurant. Y ahí te vas a poder enterar de todas las novedades que salen con Fritten. Me falló el primero, ¿viste? Se viene el verano. Estalló el verano. Los chicos de la esquina del Antiburmed se están preparando para el verano y tiene una opción en que te vas a volver loco. Es la grita de Tergopol, arena. Arena, mucha. Todo. Sangría. Sangría. Y me están diciendo que va a haber choclo enmantecado del Dr. Pipe, pero que todavía no puedo contar mucho. Pronto va a haber muchas más novedades. Porque en the corner of the anti-gourmet, not gourmet, bloom the sun in the verano. Se nos va a llenar de turistas, sí. ¡Anader! ¿Qué es eso? ¿Un pájaro? ¿Un avión? ¿Quién es la suflé? Las que usan super suflé. Yo estuve en Mendoza entrevistando a alguien de la bodega Norton y nos contó un poco de la historia de Swarovski. Este que hace las alajas, las joyitas y su pasión por el Norton clásico. Vamos a la nota. Bueno, acá vengo a reemplazar a Cetra. Estamos con Caro Marini en la bodega Norton en Mendoza. Y nos contó una anécdota que está buena para que se difunda en toda la comunidad anti-gourmetera. Nos pareció espectacular. Hola, Caro, ¿cómo va? Hola, bien, muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por recibirnos. Y bueno, un poco queremos que cuentes esta anécdota. Increíble porque a veces no te imaginas las cosas que pasan con las cositas más simples. Tal cual. El dueño de bodega Norton es la familia Swarovski. Muy conocidos por la cristalería a nivel mundial. Y ellos, bueno, principalmente adquieren Norton porque eran consumidores del vino Norton. Justamente el Norton clásico, el 1895. Y bueno, a modo de anécdota, nos cuentan que era más barato comprar la bodega entera que seguir gastando en comprar, bueno, botellas de vino. Eran fanáticos de esta marca, ¿no? De Norton. Cuando venían de vacaciones, digamos, que se quedaban en Argentina, ¿consumía ese vino Don Swarovski? Don Swarovski. Fanáticos de venir a vacacionar en la Argentina, a la Patagonia Argentina, a San Martín de los Andes. Era el vino de todos los días, el vino de mesa. Y en ocasiones especiales, el Pedriel en Caramañola. ¿No? Esos eran sus gustitos, los gustitos que se daban en Argentina. Gustitos de Swarovski, en el Noticiero Antigurmed. Matías. Eh. Tengo hambre. En casa de Galicia pegaron una paella, te cagás de culo. Así los bichos que tienen la paella. Y ahora, esto. Maravillas del mundo gourmet. ¿Cuál? Estas son las maravillas del mundo gourmet. Estas son las maravillas del mundo gourmet. Recetas fit. En las redes sociales apareció el afamado chef Jared Simmons. ¿Qué? Jared Simmons, un flaco. Ah, Jared. Jared. Que cultiva un físico privilegiado y se sube fotos así, selfies, sacando abdominales. Y recomendando lo que come para lucir su torso tonificado. ¿Qué come? El plato preferido de Jared es la quinoa con anacardo y crema. Cosa que nadie sabe qué carajo es. ¿Será anacardo? Nada. Debe ser primo hermano. La crema no estaría tan mal. La madre, la madre de Jared Simmons, la entrevistamos y nos dijo, creo que le di mucha banana de chico. Por eso que se dice que uno es lo que come. Así que, Jared, banana, Simmons. Cuidate, hermano, porque no podés estar todo el tiempo comiendo esa pelotudez. Tengo dos cosas para vos. Seguro te caíste de cabeza cuando era bebé. Y segundo, el único Simon que conozco son los colchones. Sí. A vos que te gusta tomarte un cortadito, un pocillito mini, te dedicamos para vos esta noticia, John Clooney. La famosa banda de metal Choclo, o lo que sería para los gourmet, la banda Korn, sacó un café con su nombre. El chiste fácil sería decir que esperemos que el café sea mejor que su música. ONU, ONU Matupeya. ONU lo puedo creer, esta noticia. ONU lo puedo creer. La ONU, sí, este organismo internacional que hace años intenta arreglar el mundo y no lo estaría logrando, se fue en contra del asado. No, con el asado no te metas. No te metas con el asado. No, escuchá, dice, la humanidad debe reducir el consumo de carne para bajar el calentamiento global. Desde acá, desde la esquina del anti-gourmet, les decimos a los amigos de la ONU que preferimos morir en una bola de fuego incandescente y que este planeta explote en 52.000 pedazos antes de reducir el consumo de asado. Claro. El asado o la muerte. El asado o la muerte.